Pocos días han pasado de las elecciones y las candidatas que irán a segunda vuelta ya se están jugando sus últimas cartas. Revisamos en nuestros archivos que un panorama similar ocurrió el 2009, en donde Frey y Piñera quemaban sus últimos cartuchos. ¿Quieren sorpresa? Van a ver muchas sorpresas. Sorpresas en el nombramiento de refuerzos femeninos y hasta la forma en que vestían. En fin, un trabajo intenso para atrapar ese 20% progresista que les permitiría llegar a la moneda. La Católica estuvo punteando todo el año y Colo Colo los play-offs definió en su favor. Analogía futbolera de Pepe Aut que espera repita a Eduardo Frey en segunda vuelta. El candidato de la concertación remarcó la necesidad de unir fuerzas para derrotar a Piñera. Hacemos un llamado claro y categórico a la gente que votó por Arrate, a la gente que votó por Enrique Ominami para que se sume. Tenemos coincidencia en muchos temas. Mientras Sebastián Piñera también busca atender puentes con los electores de este último, acogiendo algunas de sus propuestas. Lo que se refiere a fortalecer y promover a la pequeña y mediana empresa. Lo que se refiere a dar educación gratuita y de calidad a todos los chilenos. Concluye la semana después de la primera vuelta presidencial con los candidatos a la moneda poniendo sus fichas en ese electorado que tomó otra opción y que esperan opte por ellos en la segunda vuelta. ¡Gracias!